esta sería la de mayor capacidad que tiene Raylight, la Ultra Best de 20 litros también las mismas características, también podemos poner aquí los bastones aquí totalmente los que sean telescópicos, telescópicos plegables mejor dicho bueno si telescópicos también habría que hacer una prueba y mirar midones de 750, os tengo que comentar que todas las mochilas llevan tres bolsillos antes llevan dos, pues los llevan los bolsillos y sea más a la mano para que podéis ver y se elimina el cierre, ya no hay, esto sería el cierre de nube que para cerrarlo aquí y como vamos a apreciar se queda mucho más chaleco, la de 20 litros capacidad no se nos quedaría tan bajo y ahora a continuación David nos va a explicar las diferencias y las nuevas mejores que tiene esta mochila chaleco respecto a los modelos anteriores el mayor cambio que tiene la mochila es lo que es en la construcción el tirante es más ancho, la parte de ajuste del cuello también para mejorar la comodidad tirante que ya no va torcido como una mochila normal sino que va recto más imitando al formato de un chaleco ajuste por debajo del portabidón en vez de ir por encima como en las antiguas el bidón va cosido completamente para evitar que se tuerza en carrera queda un poquito más bajo que en los modelos anteriores para que no moleste la pipeta el ajuste se elimina la cinta ventral y lleva ahora un ajuste nube cuando se ajusta la mochila se ajusta tanto el tirante como la parte ventral como si fuera un chaleco se le alargan los los bolsillos ventrales siendo un poquito más anchos y se cambia en toda la serie tanto el almohadillado como el mes exterior de las mochilas mejora un poquito el ajuste es un poquito más cómodo y el formato de la mochila un pelín más ancho un pelín más cortito para que la mochila sea un poquito más cuadrada la Olmo 5 la Olmo 12 tiene los mismos cambios y se añade uno más que es el bolsillo exterior que antes era en una pieza ahora se le hacen dos entradas para facilitar el acceso cuando tienes la mochila puesta que no llegues sin quitarte la mochila y el resto es exactamente igual mochila más ancha ventral más ancho el mismo ajuste nube y se añade también dos bolsillos al portavidón que antes llevaban solo uno y la Olmo 20 exactamente igual que la Olmo 12 pero con más capacidad